Hola, si tú tienes un cachorro en casa esta información te va a interesar, déjame hablarte un poco acerca de los beneficios que tiene el educar un perro desde temprana edad y para eso déjenme presentarles a Manela, tiene cuatro meses, es un cachorro de pastor belga Malinois y como parte de su entrenamiento y algo que les va a servir mucho a ustedes es exponerla a situaciones que le estimulen, en este caso hablamos de pisar tierra, pisar piedras, pisar arena, subir, bajar, escalar para que el día de mañana cuando ya esté adulta ya pueda tener la suficiente confianza y no le tenga miedo a nada y a eso vamos a sumarle también los ruidos fuertes porque luego pues hay perros que sufren por los cohetes, sin embargo si desde cachorros los enseñas a ruidos fuertes no van a tener ningún problema, en este tiempo lleva ya una semana con nosotros y podemos ver como ya alcanza cierto grado de obediencia porque se queda quieta y es que cuando los educamos a esta edad aprenden rapidísimo ya que son muy participativos no le tienen miedo a nada y la conducta que queremos moldear en ellos la aprenden rapidísimo, la principal parte que hace que el entrenamiento sea todo un éxito es en base al método que uno utiliza en el caso como nosotros que es en base a juegos y premios el perro lo va a hacer con gusto y a veces no tomamos en cuenta pero por ejemplo aquí vamos en la calle claro manejando siempre el protocolo de seguridad y podemos darnos cuenta como manela me va siguiendo con la vista como comentaba educarlos cuando son cachorros tiene muchas ventajas como aquí manela al estar pequeña busca protección y por consecuencia tiene mucho apego a uno es por eso que a una semana de estar trabajando con ella puedo darle la oportunidad por unos instantes de soltarla y que ella vaya siguiendo ahora bien todos los perros aprenden una rutina si no les enseñamos una van a adquirir malos hábitos entonces lo recomendable es que nosotros desde temprana edad que llegan a la casa debemos de enseñarles una rutina con la cual sean obedientes que sean limpios y que puedan adquirir buenos hábitos cuando llevamos el cachorro a la casa uno de los primeros hábitos que debemos de enseñarle es el que sea limpio dentro de casa y que aprenda a hacer del baño donde es el lugar indicado y para eso es importante que tengamos siempre un lugar donde él pueda dormir como una casa una transportadora para poder controlar sus hábitos del baño ya que a la hora de dormir él tiene que quedarse en un lugar reducido ya que ese lugar lo va a reconocer como su guarida y al ver que es un lugar reducido esperará a que nosotros lo saquemos a que vaya al baño hola así es como comienzo actividades con pablo 7 de la mañana y es para sacarlo al baño directo sin escalas y ya lo sacamos porque ya le va a ganar entonces a mí me gusta traerlo suelto para que pues ande más a gusto ahí ya vemos que ya hace luego luego no se tarda y ahí es donde pues lo premiamos en seguir enseguida ahí caminamos un poco y pues el darle premios de comida hace y provoca que quiera ser más rápido entonces aquí como ya hizo de nueva forma lo volvemos a premiar siempre reforzar la buena conducta y pues en el parque a mí me gusta traerlo suelto la idea es que ande a gusto pero como comentaba siempre tenemos que caminar no quedarnos en un solo lugar sino seguir caminando para que él se acostumbre a seguirnos siempre debemos marcarle nosotros el camino y de en algún momento pedirle órdenes como aquí que le pedí que se sentara que se echara y le di premio continuamos caminando la finalidad es de que él vea que en todo momento tenemos confianza con él dejamos que se acercan los perros pero también me alejo para que vea que no lo estoy esperando sino que él tiene que venir conmigo como aquí aquí nos encontramos otros perros más adelante y de hecho hasta como que se sorprende y yo lo dejo que interactúe con ellos que aprenda cómo es la interacción cómo es convivir con ellos después de un rato ya le hablo para que camine conozco conmigo que siga el camino hay que recordar que cada que vamos a llegar a una esquina o cruzar la calle siéntate que espera unos segundos sentado y continuamos el camino aquí ya voy en la calle sin correa pero es conveniente que todavía la estemos utilizando aquí no me obedeció por eso lo agarro del collar lo he hecho porque se bajó entonces lo regreso y lo castigo bueno le llamo la atención y continuamos el paseo ya vamos rumbo a la casa ya vamos de regreso y tiene que ir a nuestro lado